Colombia, una revelación asombrosa. Columna de Eduardo Mackenzie. En su alegato el pasado 14 de mayo en defensa de Francia Márquez y de su macarrónico viaje africano con encuentros secretos en Pretoria, novio a bordo y baile en la capital de Kenia, el presidente Gustavo Petro lanzó un furioso discurso contra las personas que critican los objetivos e incidentes de este periplo inútil. Que los blanquitos ricos no se crean que no tienen sangre negra en sus venas porque si las tienen, exclamó. Nadie que yo sepa discute ese tema. ¿A quién le importa saber si los blanquitos ricos tienen sangre negra? ¿Quiénes son esos blanquitos ricos? Quien lo sepa que levante la mano. ¿Por qué entonces el estupendo presidente de la república lanza esa extraña disertación? Respuesta. Porque él cree firmemente que con esa frase insulta a los blanquitos ricos. Él cree que decir ustedes son negros va a devastar a sus críticos. Petro usa pues el agravio racial y racista basado en la sangre y en el color de la piel. Lanza como un proyectil el tema de la sangre negra contra sus adversarios políticos. Ese precipitado ataque revela el pensamiento de alguien que ve a la población afrocolombiana con desprecio. Petro disimuló una alusión de simpatía y lo que consiguió fue lo contrario. Desnudar un recondito racismo antinegro. La urgencia del debate en defensa de la vicepresidente Francia Márquez hizo caer a Petro en el pantano de la mitología bárbara de la gota de sangre. Del linaje sin mancha. Ese alegato está todo atravesado por la palabra sangre. La persona humana según esa creencia debe ser definida por su sangre. No por sus convicciones morales, ni por sus capacidades, ni por su trayectoria vital, ni por sus sueños. Petro cree que lo definitivo es la sangre, la raza. Y él va más abajo y se detiene en el tópico de la sangre negra en sus venas. El elogio de la sangre negra en la argumentación de Petro se convierte en el horror de la sangre negra y ello abre graves interrogantes. La comunidad afrocolombiana va a comenzar a ver a ese personaje desde otro ángulo. Con esa defensa estrafalaria, el presidente pinta además a la sociedad colombiana como un territorio dividido en razas, en negros y blancos, que se oponen entre sí. Falsifica la historia y muestra los orígenes de la nación colombiana de manera quimérica. Nosotros venimos de África. Nuestras raíces son indígenas como también africanas, gesticula el nuevo inquilino de la casa de Nariño. Señor presidente, los colombianos venimos de muchas partes, incluso de África, pero no solo de allá. Nuestra cultura nacional es plural. Hace eco a civilizaciones europeas y de otros continentes. Nuestras raíces espirituales están impregnadas mayoritariamente de la cultura católica. Su frase recuerda, en cambio, el eslogan de otro agitador, Hayes Echets Germenen, es decir, solo auténticos germanos. Su autor, Adolf Hitler. Estamos ante el discurso de un detractor de la historia de Colombia, de un agitador peligroso y cobarde que es capaz de aceptar mentiras sin el menor escrupulo a jóvenes y grupos sociales de escolaridad inicial, para radicalizarlos y usarlos como masas de maniobra política y hasta para acciones violentas de negros contra blancos, y sobre todo contra los blanquitos ricos. Se ve que Petro jamás leyó la carta de Jamaica, donde el libertador Simón Bolívar hace una descripción ajustada a la verdad sociológica y antropológica de la América española en los albores de la independencia. ¿Cuándo veremos en el lenguaje del jefe petrista una palabra realmente ilustrada? ¿Cuándo veremos una frase que no contenga alta dosis de animadversión contra Colombia? Petro ignora, por ejemplo, el verdadero sentido del movimiento de la independencia. En otra, Pedro Orata afirmó que fue un movimiento contra la esclavitud. Esto es inexacto. La gesta libertadora tenía una meta mucho más vasta. La emancipación de todos los habitantes del reinato, no de uno o de dos sectores particulares. La esclavitud en ciertas regiones de Colombia y del continente hispanoamericano sobrevivió 100 años a la independencia. Petro levanta el brazo, cierra el puño, crispa el rostro. Tu arenga para justificar el inútil viaje de Francia a Marques por África es menos un discurso que un grito bárbaro, una explosión de rabia. Al hacer esas bufonadas revela su desprecio por los padres de la patria. Los primeros en hablar de libertad no fueron los que trabajaron los derechos del hombre de la literatura francesa, dice, sino fueron los negros, príncipes y reyes de sus antiguas tierras, vueltos esclavos aquí en Colombia. Otra distorsión de la historia. Por motivos oscuros, Petro detesta a los precursores de la lucha contra el imperio español en América, Francisco Miranda, Camilo Torres, Antonio Nariño. A todos esos criollos los quiere borrar de la historia, como hacía Stalin con sus víctimas. Antonio Nariño, autonobal y acomodado y blanco de Santa Fe, poseedor de una impresora privada. Pagó cárcel en Cádiz, de donde escapó, por haber traducido y publicado la declaración de los derechos del hombre, un texto prohibido por la España de ese momento. De Cádiz pasó a Francia para entrar en contacto en París con Miranda. Va semanas después a Londres para buscar inútilmente ayuda del primer ministro, Pitt. Luego de ser en 1811 el presidente del efímero estado libre de Cundinamarca, Nariño muere en 1823. Petro ni siquiera pronuncia su nombre y, en cambio, le atribuye a unos príncipes y reyes negros africanos, vueltos esclavos aquí en Colombia, la primacia libertadora. El nuevo jefe de estado de Colombia ignora u oculta deliberadamente que esas ideas de emancipación eran ya las de Miranda desde 1782, gracias a sus lecturas de Hobbes, John Luke, Burke, Humen, Pope, entre otros, y que en ello jugó mucho el hecho de que, en 1776, el monarca francés, Ruiz XVI, decidió ayudar a los insurgentes norteamericanos contra Inglaterra y envió fuerzas expedicionarias, y no solo a lo que será más tarde Estados Unidos. El primer compló por la independencia de Chile fue organizado por dos franceses, Gamuset y Verney, en 1781. Petro no le dice a sus seguidores que las ideas contra las instituciones de la colonia fueron proclamadas entre nosotros en 1810, primero en Cartagena, el 22 de mayo de 1810, luego en Santa Fe, Bogotá, el 20 de julio, en Cali, el 3 de julio, en el Socorro, el 10 de julio de ese mismo año, y que los protagonistas de eso fueron criollos liberales y notables separatistas, es decir, ricos y privilegiados, y que tales ideas que evolucionaron hacia la ruptura con España venían de Europa y de las colonias inglesas en América, donde las metas de soberanía popular y libertad de las naciones se hubieran triunfado desde 1981-1783, en el caso de Estados Unidos, contra los poderes monárticos y colonialistas europeos. La objeción guaquista de Petro le impide acercarse a la historia. El nuevo presidente de Colombia ignora a don Antonio Nariño y se inventa otra impostura. Dice que no fue él, ni los otros patriotas de las puntas y revueltas de 1810, y los jóvenes generales que siguieron, los que crearon y dirigieron los fuertes ejércitos que nos dieron la libertad. Petro insiste en generar confusión sobre este proceso. El ejército libertador no habría dado ni un brinco ante el ejército más poderoso del mundo en esa época, el ejército español, si no hubieran sido los indígenas y los negros los que levantados en armas hubieran constituido eso que se llamó el ejército del libertador. De nuevo, la independencia fue, para Petro, una cuestión de montoneros, de razas, de indígenas y negros, de pobres, no de hombres libres de todas las condiciones, ni de ricos criollos, ni el resultado de una convergencia de fuerzas intelectuales, económicas y militares internacionales, desatadas por la Revolución Americana y por la Revolución Francesa. Petro utiliza un esquema esencialista que incluye toda noción de complejidad sobre la naturaleza del imperio español, que fue estable durante tres siglos, a pesar de la descomunal vastedad de sus territorios, lo que indica que ese imperio no descansó sobre la tiranía y la barbarie, como lo pretende la leyenda negra inventada entre 1590 y 1623 por el protestante holandés Theodore de Brie, que Mars y la izquierda en general retomaron y retoman hasta hoy de manera imbécil. Ese sector trata de hacer olvidar que los primeros en levantar la voz contra la esclavitud fueron españoles y católicos. Bartolomé de las Casas, para proteger a los indígenas del trabajo agotador en las minas y haciendas, apoyó la idea de introducir trabajadores africanos en las colonias y contribuyó así, quizás sin advertirlo, a la expansión de la esclavitud de los negros, error que reconoció. Otro religioso, el padre Bendaño, trabajó en la evolución de la esclavitud sin lograrlo, al menos como dice Salvador de Madariaga. Una admirable victoria había sido alcanzada por el espíritu cristiano cuando preservó a los indígenas de la esclavitud. Petro excluye lo que él define como los blancos, creyos notables, juristas, hacendados, comerciantes, artesanos, generalmente todos ricos, de las fuerzas militares y de su comandancia, y lo sustituye por lo que él llama indígenas y negros. En realidad, pocos indígenas se sumaron a los ejércitos emancipadores, pues la mayoría de ellos conservaron sus tradiciones opuestas al modelo liberal, ciudadanos libres e iguales ante la ley, que se abría paso con la guerra. Hay que preguntarse por qué la liberación del sur de Colombia y de Ecuador tuvo que encarar una fuerte resistencia indígena. Hemos olvidado que los indígenas de esa región, infieles a la corona española, montaron guerrillas y obligaron a Bolívar a decretar en pasto la guerra a muerte en 1822. En la costa norte, en Chocó, Amazonas y los llanos hubo idénticas actitudes. Por otra parte, una fuerte cantidad de negros ingresaron a los ejércitos españoles, así como lo hubo en menor grado en los ejércitos que luchaban contra España. No hay muestras de una cristalización o alineamiento claro de las comunidades negras con el movimiento de la independencia. Los negros iban al bando militar, realista o independentista, que mejor ofreciera abolir la esclavitud. Muchos de los indígenas y negros reclutados por la fuerza por el bando patriota desertaban. Petro remata así su discurso. Y ahora nos vienen a decir que qué hacemos en África. Pues bien decía la vicepresidenta que allá los antepasados de la vicepresidenta llegaron a América en medio de grilletes y ahora sus descendientes irán libres al país de sus ancestros. Gustavo Petro y Francia Márquez olvidan que en la infame trata transatlántica de esclavos del siglo XV al siglo XVIII, no confundirlo con el esclavismo antiguo de los tiempos de Grecia, Roma y Vicencio, participaron en calidad de captores y traficantes de esclavos, muchos reyes y príncipes africanos. Los esclavos que ellos capturaban en condiciones atroces, sobre todo en el Congo y Angola, eran vendidos a los traficantes europeos. No fue en Colombia donde los volvieron esclavos, como dice Petro, sino antes en las redadas de los esclavistas africanos. Según el historiador francés Olivier Petré, Grenoel Ouvilaru, con las vastas conquistas árabes musulmanas del siglo VII, nació la masiva trata de esclavos y solo el 2% de los estados fueron capturados por traficantes europeos. Las afirmaciones del presidente Petro el 16 de mayo merecen un debate público. Yo diría sí. ¿La postura asumida ese día busca un alineamiento particular de fuerzas políticas? Quizás. Por eso hay que estudiar el asunto y pedirle respuestas.